hoy les voy a enseñar amigos como cambiarle la cabeza del del witter yo tengo un steel tengo un steel fs 91r compre esta cabeza nueva porque la que ya trae esta media madreada aquí atrás pueden ver para qué tipo de guiro es les voy a mostrar todo como de la cambio y dirán para qué quiero saber yo cómo cambiar una cabeza si es muy sencillo si es muy sencillo pero hay gente que no sabe tal vez vas a ayudarle a alguien y tú por decirle sé cómo usar todo y te dice tu patrón cámbiale la cabeza al guiro y no sabes ni cómo hacerlo qué le vas a decir no conoces no 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 señores váyanse aquí a mi página el viejo de lesión y aquí les voy a enseñar cómo hacerlos esta es la cabeza si tú le das vueltas sólo sólo corre sólo da vuelta y no no pasa nada es cuando está prendido aquí miren tiene un hoyito que si tiene un hoyito en ese hoyito le van a meter algo para que trabe y pueda salirse algunos la cabeza es diferente y lo tienen por acá ustedes siempre encuentren un hoyito así donde le vas a meter algo para que trabe ya no de vuelta y para que pueda salir la cabeza en esta ocasión yo le voy a meter un clavo se lo meto ahí hasta adentro hasta que hasta que sienta que trabe ahí ya trabó miren ya no da vuelta para ningún lado y ya trabó entonces simplemente le vas a hacer presión para donde afloje miren y va a salir le dan le dan le dan hasta que salga miren ahí ya salió simplemente van a destapar la otra la van a destapar aquí tienen sus instrucciones y todo simplemente la destapamos miren y ahí tiene la rosca simplemente es igual de tenerlo trabado y enroscarla enroscarla hasta que hasta que tope y le das un poco de presión para que quede apretada y ya simplemente le sacas el clavito lo que le hayas metido y ahí quedó miren ya quedó lista yo les recomiendo esta nomás que ya no tenían pero ya ordené más de esta esta es la que aquí está la flechita y aquí tiene una rayita esa la pone recto simplemente le metes el hilo y le va a salir por el otro lo estiras y simplemente le vas a dar vuelta para que vaya enrollando esta es más práctica esta no es igual esta si la tienes que abrir de los dos lados de aquí le metes algo metes algo aquí se lo presionas de aquí cuando le vas a cambiar el hilo tienes que sacarle esta y enrollarlo y sacarlo por cada hoyo tiene dos compartimientos uno abajo y uno arriba le envuelves el hilo en un lado y en el otro y lo sacas hacia las orillas lo metes lo metes y ya simplemente le pones la tapadera y ya cada que le pegues abajo cuando vayas guardando cuando peguen esto esto hace que el hilo salga pues ahí está amigos es una un vídeo rápido sencillo corto simplemente para enseñarles como cambiaron una cabeza de subwitter muy fácil y rápido ya saben lo que tienen que hacer raza compartan suscribanse dejen ahí su comentario que más quieren que les enseñe ahí estamos avanzando cada día échanle ganas y fierro y vámonos porque todavía queda jale y yo aquí enseñándoles esto ya ven vámonos vámonos